Ya familia, hora de adivinar ¿Qué vamos a almorzar hoy? Una pista, es típico y calentito ¿De mitas? No mi amor, no solo unita, a ver Otra pista empieza con C Ese de charquicán Tampoco, mi amor, no es charquicán Pero tengo la punta de la lengua Ya sé, nada más típico y calentito que una cazuela ¡Correctísimo! ¡Tenemos una ganadora! Llegó el juego que vale más que mil palabras Pasa Palabra, estreno domingo 7 de enero a las 22.30 horas